hola amigas que tal buenas tardes ahora quería mostrarles una planta que compre es otra clase de las monsteras de los filodendros se llama filodendron pink princess roberte plant es una de la misma familia de los monsteras y a ver que me llegó esta planta la compré más o menos barata porque tenía la variegación pero estaba volviéndose a su color normal que es de donde viene de washington washington d.c. oh sorry wilmington en sí entonces pues no sabía dónde venía la verdad pero viene de wilmington no de washington a ver qué me llegó me esperaba una caja más grande pensé que sería una caja más chiquitita es una mini box una caja bien pequeña mini mini y pues a ver qué he llegado aquí está bien empacadita mira miren miren cómo está papel para protegerla yo pensé que venía en maceta pero no no viene en maceta viene nomás así está muy mal empacada pero vamos a ver si viene con el plástico vamos a mirar a ver ahí se ve sí sí se ve sí sí se ve no me imaginé que venía en maceta pero no ¿cuánto fue el envío abajo? ¿cuánto me cobraron? ¿cuánto me cobraron? o 16 debieron de mandarla con maceta 16 por el por la transportación 16.75 ahí donde dije shipping abajo eso es lo que me cobraron por el envío y esto no pesa nada de 7 onzas o ahí ya que me tengo que regresar algo es como 3 dólares que les puse el envío pero esta es la Pink Princess tiene poquita variegación miren las las manchitas pero esta es morada empacó muy mal la señora ahí se mira la la hojita quebrada las dos hojas casi y no no ah no Happy Bills debió de echarla en una caja más grande si me cobró así tanto pero a ver ahorita le digo a ver qué dice la señora pero si está bonita pero si está bonita y estas como son muy fácil de 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 para mantener esperemos que tenga buenas raíces sí 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 ahí pero ahí le cortó miren le cortó la raíz y pero no es esta no 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 tengo problema porque ellas vuelven y crecen muy rápido pero si debería decir en el en el anuncio que que viene sin que viene sin sin la maceta así uno ya sabe lo que está comprando y bueno muchas gracias por ver este vídeo aquí dice que que la va a enviar en maceta y a ver le voy a decir que que es muchas gracias bye nos vemos adiós adiós